experimentando el audi a6 super cargado con 333 caballos una bestia floffi se siente identificado con su carro ahorita coche vamos no no No, no. La 15 ya se quedó. Quiero oír el performance Lástima que tienes que soltar Que bonito está este Como se sienten los piedrazos Vos te hacen oversteer Si El propio ya se tiene que lo vamos picoteando No lo dejes, no lo dejes Overtake Truco hueco Hace el overtake maneuver Overtake